¡Suscríbete al canal! 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 nada más, encima como no he tirado la super la sigo teniendo así que, vamos a ver si se nos juntan un poquito, mira por aquí por aquí están, sí señor, ala, comete la enterita, sí señor me voy a poner el fusilito de fusión que la verdad que siempre me da muy buen muy buen resultado, así que bueno vamos ganando de más de mil puntos ahí están venga, venga asistencia, sí señor, cogemos munición vale venga, vamos allá porque van a renacer todo el rato por aquí yo creo venga vamos vamos venga, sí señor uno, otro ahí, bien sí señor, bueno por lo menos la ha rematado el combi pero me cuenta la asistencia así una buena está bien, está bien, está bien, me ha gustado me ha gustado toma una naradita por ahí para que te la comas y con la radiancia se la ha cargado el compañero perfecto, bueno, bueno no va mal, no va mal la partida está siendo una de mis mejores partidas ya sabéis que yo soy un poco manco así que nada, bueno me reaparezco, me reaniman vale vamos a seguir con el con el fusil de fusión porque me he estado bueno, ya he terminado una victoria bastante bien y nada, ya sabéis chicos he estado cómodo en esta partida me lo he pasado bien encima hemos ganado he hecho bastantes bajas para lo que suelo hacer habitualmente así que pues nada vamos a ver ahora las recompensas que nos dan ya sabéis que en el crisol te pueden tocar armas amarillas o armas de leyendas armaduras y demás aunque dan mucha fulaña pero bueno bueno, ocho bajas y nueve muertes bueno, bueno no está mal para lo que yo suelo hacer normalmente así que ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo like favoritos suscribíos al canal compartidlo para que lo vean vuestros amigos y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto chao dale a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete